¿Qué tal amigos? Pues hoy vengo a enseñarte a plantar cebolla y cómo trasplantar y cómo plantarla y sembrarla sin tener semilla con tan solo una cebolla que tengas en tu casa. Así es que quédate conmigo y si te das cuenta está plantada en una botella una botella vieja o garrafa, no sé cómo le digas todo esto. Así es que quédate conmigo a ver este paso a paso porque esto más o menos después de haber hecho esto que yo hice, vas a tener cebollas en aproximadamente 20 días a un mes dependiendo también el tamaño que las dejes. Así es que vámonos a ver esta idea de sembrar en tu patio y tengo muchas matas de chiles también, así es que próximamente por ahí vamos a estar haciendo otros videos. Bueno mis amigos, pues a ver qué tal se ve. Yo por aquí tengo un bote que tenemos por acá. Este es un tambo de estas garrafas que hemos cortado exactamente a la mitad y de aquí voy a hacer una maceta. Por acá tengo yo ya la tierra porque voy a plantar unas cebollas. Bueno, voy a trasplantar unas cebollas y ahorita les voy a explicar cómo fue que las planté. Le voy a colocar una cantidad de tierra aproximadamente que se sienta pues abundante, ¿verdad? Entonces la estoy acomodando aquí. Ahorita voy a traer las cebollas y les voy a explicar cómo es que lo vamos a hacer y ahorita les voy a explicar un poquito también. Bueno, pues como ustedes saben yo ya he plantado muchas cosas y aquí tengo, no sé si se alcanza a ver bien, esta es una cebolla, pero esta de acá es una madre de cebolla, así la conozco yo. Les voy a explicar por qué una madre, porque esta es una cebolla cambray pequeñita que se me enraizó en donde yo tenía mi verdura. Le salió raíz, entonces yo vine y la planté y de aquí ya lleva una, dos, tres, cuatro cebollas que van a ser cebollas grandes. Así es que yo tengo que sacar esta con mucho cuidado, sacarla con todo y raíz y esto es lo que nosotros vamos a trasplantar. Ay, disculpen el ruido, pero yo vivo cerca de una carretera y estoy en la parte de atrás de mi patio. Así es que ahorita las vamos a abrir. Yo aquí tengo mi patio, miren, aquí próximamente quiero plantar otras cosas. Esta ya está totalmente pues podrida, esta parte de aquí, porque ya está cocida como se conoce. Entonces yo voy a abrir con un cuchillo. Esta ya tiene, que la planté más o menos unos diez días, ok. Entonces voy a abrir las capas, mira, vamos a abrir las capas y de las capas aquí vamos a ir respetando la cebollita que viene. Lo vamos a ir haciendo con mucha, mucha delicadeza. Esto tiene mucha agua porque los acabo de regar también. Así es que aquí voy a sacar la primera, si se dan cuenta. Espero que se esté viendo bien. Y le voy a tronar con todo y raíz. Un poquito. Con mucho cuidado porque nos podemos cortar con el cuchillo, eh. Aquí está la primera, mira. Se me quebró un poquito, pero no pasa nada. Ahora vamos a seguir. Esta la voy a poner acá. Ahorita la agarro. Vamos a seguir sacando, sacando las otras. Esto es un poquito de, de los tutoriales que estoy subiendo aquí del rancho a la ciudad con Julio Tapia para que se enseñen también ustedes a hacerlo por allá en la ciudad. Bueno, yo también estoy en la ciudad, así es que bueno. Aquí tengo otra. También la voy a poner acá. Y así lo voy a hacer hasta haber abierto todas las capitas y haber sacado estas cebollitas. Miren, aquí también son dos. Y lo vamos a ir haciendo de esta manera. Esto, como les repito, es una cebolla que se enraizó en la verdura. Aquí no le ha pasado esto. Ok. Hasta en el refrigerador. Muchas de las veces pasa. Ok. Aquí tenemos ya. Serían cuatro piezas. Y ahorita lo que voy a hacer es que voy a llevarlas a plantar. Miren, todas tienen raíz. Bueno, pues aquí ya tenemos la tierrita. Y lo que voy a hacer aquí va a ser hacer un pequeño hoyito. Voy a meter la primera. Esta fue la que se rompió. Pero no pasa nada. Ok. Ahí está. Ahora voy a hacer otro pequeño orificio por acá. Voy a plantar otra. De esta manera. Vamos a dar un pequeño espacio. En la otra parte estoy pensando plantar un poquito de cilantro de este lado. Pero todavía no... Todavía no tengo bien. Bien en claro. Cilantro tengo mucho plantado. Ahora voy a traerme agua para poder regarlas. Bueno, pues ahorita vamos a regarlas. Así suavecito que no se maltrate mucho la tierrita. Obviamente este bote tiene unos agujeros en la parte de abajo para que salga el exceso de agua. Porque recuerden que siempre, siempre debemos de tener esos agujeros en cualquier maceta. Ok. Yo por acá tengo otra. Ahorita les voy a mostrar. A ver si se alcanzará a ver. Esta que está aquí entre una piña. Me dan ganas de también sacarla y ponerla acá. Pero estas ya tienen un poquito más de tiempo. Y estas les digo que más o menos cuando hacemos esta plantadita. Ya como en unos 20 días, 25 días ya va a haber cebollas para empezar a cortar. Ok. Aquí le quedó un pedacito de raíz encima, así es que se lo voy a tapar. Y pues este es el procedimiento que yo hago con las cebollas. Ahorita te voy a mostrar una cebolla con raíz para que veas cómo es que lo vamos a hacer. Bueno, por aquí tengo yo ya cilantro. Este se me está empezando a poner moradito porque ya es tiempo también de cosecharlo. Aquí tengo otra cebolla. Y esto que ves aquí. No sé si se alcanza a ver bien. Voy a hacer un pequeño zoom. Esta varita de aquí. Esto es cuando uno cocina. Le quitas el rabito a la cebolla. Ya sabes la partecita de abajo. Yo vengo y los entierro. Y aquí ya lleva una. Esta de aquí cuando crezca va a dar igualmente unas cuatro. Hay que separarlas y también sembrarlas. Pero la que yo sembré allá era como esta. Era una cebolla que ya había nacido. Estaba completa. Tú la viste. Entonces de ahí salen más cebollitas. Así es que vamos a ver las otras para poder traer una para plantar. Bueno mis amigos. Pues aquí yo tengo dos cebollas. Si se dan cuenta. Esta es la raíz normal que trae una cebolla. Cuando la compra uno. Que viene fresca. Ok. Disculpen mis uñas llenas de tierra. Pero pues acabo de meter las manos a la tierra. Entonces. Estas las vamos a ir a plantar. Y aproximadamente en 15 días. Ya se pueden sacar y separar. Que fue lo que yo hice. Ok. Esto. Estas son cebollas buenas. Estas no. No se estaban enraizando todavía totalmente. Pero. Y son del refrigerador. Así es que las voy a plantar. Igual aquella estaba en el refrigerador. Y así. Así pasó. Lo único que te quiero mostrar. Es que veas. Que cuando una cebolla se te haga viejita. Y le empiecen a salir hojitas nuevas. Es porque ya la puedes ir a plantar. O también te la puedes comer obviamente. Pero si quieres. Y tienes la idea de hacerlo. Puedes plantarlas. Así es que vamos a plantarlas ahí mismo. Y ya después me tocará a mí sacarlas. Ahorita por lo pronto. Ustedes ya vieron. Como si esto ya estuviera adelantado. Fue lo primero que ustedes vieron. Cuando separamos la cebolla. Y si se dan cuenta. Yo tengo muchas muchas cebollas. Así es que bueno. Esto aquí. Lo único que necesito. Es tener el espacio. Y obviamente estarle poniendo tierra. Estas nada más las voy a enterrar así. De aquí van a empezar a brotar las. Hojitas. O como se le llame. Pero también te recomiendo mucho. Que esta tierra esté así sueltita. Para que sea mucho más fácil. ¿Ves? Y estas pues pronto se van a enraizar. Porque ya traían la raíz. Lo único que sí te recomiendo. Es que tengas mucho cuidado al separarlas. Para que respetes la raíz. Y no la vayas a maltratar. Mira esta pronto va a soltar. Porque ya está verdecita de aquí. Así es que bueno. Después me va a tocar este. Separar estas. Para poder llenar aquí de cebollas. Y te digo por lo pronto. Esta de acá. Ya va también muy bien. Y la cebollita está. Una que tengo por este lado. Bastante grande. Pues bueno mis amigos. Esta es la forma como yo siembro. Las cebollas en una botella. O en una garrafa. Espero les guste este video. Y lo puedan hacer ustedes en su casa. Les digo. Si no tienen tanto espacio en una maceta. También pueden hacerlo. No hay ningún problema. En un bote. En alguna cosa así. Y pues yo me despido acá. Con mi cultivo de chiles. Miren nada más. Aquí tengo como 70 matas. De chiles. Este. Este es de árbol. Y serrano. Hay de los dos. Esta de acá. Pues es este chile perón. O canario. O también manzano. Como le conozcan. Y mucho jitomate. Ya tengo. Mira. Ya tengo. Mucho. Mucho jitomatito. Ya. Ya tengo por acá. Así es que pronto vamos a. A estar haciendo algunos videos de por aquí. Les digo que ya tengo. Hay mucho chile ya. Mucho mucho ya. Este. Una sola mata. Te da hasta 30 chiles. Imagínate. Son como 70. Cuántas van. Van a dar por ahí. Así es que espero. Les haya gustado este video. Me regalen. Dedito arriba. Y si quieren que les muestre. Cómo van los jitomates. Déjame en los comentarios. Y próximamente también les voy a mostrar. Cómo plantar los chiles. Y cómo planto los jitomates. Es por allá. Aquellas hojitas largas. Que pareciera cebolla. Pero es ajo. Se acuerdan. Ya coseché los de acá. Ahora nada más faltan los de allá. Así es que cuídense mucho. Este. Y siembren. Planten en el pedacito. Que tengan ustedes en casa. Miren aquí. Este limón. Tanto limón que tiene. Está súper cargado. Súper. Súper cargado de limón. Mira. Muy. Muy cargado. Pero bueno. Me despido. Que tengan excelente tarde. Feliz. Este. Fin de semana. Y este. Bueno ya. Prácticamente casi inicio de semana. Hoy es domingo.